En el Auditorio del Centro de Salud Familiar de San Javier, periódicamente se realizan una serie de talleres y durante este verano, en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, se realizan talleres de relajación y masajes, todos los miércoles para los mayores de 60 años. La idea y el objetivo de este taller es que los adultos mayores se puedan relajar, hacer masajes, trabajo con pelotas de pilates, trabajo en colchoneta, imaginería, musicoterapia, entre otras actividades que también hacemos. Programa donde los adultos mayores se pueden relajar, hacer masajes, trabajan con pelotas de pilates y una serie de actividades psicológicas complementarias para su salud. La pelota, el tipo de relajación, hacer ejercicio con los huesos, los pies, porque uno eso no lo hace en la casa. Ahí rodamos en pelotas, no en pelotas, no a nosotros en pelotas, sino que sobre unas pelotas, claro. Ejercicio de brazos, golpecitos en la espina dorsal, ejercicio de cintura, brazos, ¿quién va relacionado todo eso con los huesos de nosotros que ya están medio malitos? Lo importante, ¿cómo se siente? No, se siente así como uno relajado, como que sale de una vida nueva. Y si fuera más seguido esto, si hubiera una piscina, por ejemplo, de agua temperada, estaría mucho mejor. Bien, muy bien, después de estos talleres, muy bien, sí. ¿Recomendable entonces para los adultos mayores? Sí, para los demás adultos mayores que no pierdan la oportunidad si se les ofrece o la pueden buscar ellos, pedir que vayan a su grupo, sí. Sí, pueden inscribirse acá en la OIRS, es un cupo para seis personas. Ya el día de hoy tuvimos un poquito más, pero la convocatoria es para seis personas. Se van a hacer todos los miércoles, desde las diez y media hasta las doce del día. Actualmente el programa tiene un cupo para seis personas. Los interesados deben inscribirse con anticipación en el SOME del SESFAM. Las clases son todos los miércoles, desde las diez y media de la mañana hasta las doce del día. Bueno, los adultos mayores son una población bastante participativa dentro de la comuna y eso nosotros nos hemos dado cuenta con la adherencia que han tenido los adultos mayores en el programa. Así que estamos muy contentos y vienen todos los miércoles. Tenemos los cupos llenos, así que la invitación también es venir a inscribirse. Talleres del SESFAM de San Javier que ayudan a mantener activos a nuestros adultos mayores de la comuna, quienes terminan más relajados y con mucho mejor ánimo. Talleres del SESFAM de San Javier